A partir de la ley nacional 26.150 es obligatorio que dentro de las escuelas de todo el país se esté dando la educación sexual integral, por lo tanto nuestra provincia no es ajena a esta ley y se viene capacitando a los docentes desde el año 2014 con material que ha llegado a las escuelas y con el seguimiento de estas capacitaciones que se hacen desde el 2014. Es importante porque hace justamente a la prevención, al cuidado del cuerpo, a la salud, a prevenciones incluso con respecto a los casos de abuso, acoso sexual. Entonces nos parece sumamente importante que cada una de las instituciones educativas del Chaco esté impartiendo la enseñanza de educación sexual integral en las escuelas. ¿Hay personas que cuestionan el tema de la educación sexual en las escuelas? ¿Por qué crees que se da ese cuestionamiento? Por experiencias particulares, digamos de salir a las escuelas y recorrer, que vamos y vemos que eso ya no es tan así como antes, capaz al principio, pero me parece que tiene que ver mucho con el desconocimiento que hay sobre lo que se va a trabajar en las instituciones. Entonces nosotros como recomendación, por ahí a las escuelas que están teniendo este tipo de inconvenientes, de no poderes, bueno, vincular a la familia, que es muy importante que la familia sea partícipe, que la familia sepa qué es lo que van a aprender sus niños, niñas o adolescentes. Entonces por eso nos parece sumamente importante que la familia sea partícipe y obviamente que esté bien informada que a principio de año en esas reuniones que hay de padres o en el transcurso del año en las reuniones que haya de padres se pueda plantear esto, se pueda ver, bueno, en primer grado, este año vamos a trabajar tal y tal el contenido de ESI, en segundo grado lo vamos a hacer de esta manera, digamos, o lo mismo en secundaria. Me parece que es desde ahí donde viene el trabajo fuerte con la familia y la institución, que nos parece sumamente importante porque es necesario el acompañamiento de la familia. Y bueno, por ahí es el miedo que uno tiene como padre de no saber en realidad qué es lo que está aprendiendo mi hijo con respecto a la educación sexual integral. Entonces para que eso no suceda, qué mejor que acercarnos a la familia y comentar cuáles son los contenidos, que bueno, que incluso ellos mismos nos dicen muchas veces que gracias a la enseñanza de la ESI en la escuela hay cuestiones que por ahí no lo pueden trabajar con los adolescentes y que por ahí desde la escuela lo hacen y lo aceptan muy bien y trabajan muy bien de hecho.